Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, los mexicanos con nuestro voto decidimos hacer un cambio y este se ha proyectado en un trabajo legislativo que responde a lo que la sociedad demanda, que es vivir en paz y tener una mejor calidad de vida. Es por ello que como mujeres en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social siempre decimos que no queremos sentirnos valientes cuando salgamos a la calle, queremos sentirnos libres, que nuestros hijos vivan en una sociedad en paz para que logren sus proyectos y sus sueños. Hoy el Grupo Parlamentario de Encuentro Social presentamos esta iniciativa que se adiciona el artículo 56 bis y se reforma el artículo 57 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de refugios para mujeres, con la que se responde a la necesidad de tener un espacio en donde cualquier mujer que sufra de violencia se sienta segura. El vivir, transitar por las calles sin el temor de ser atacada, ofendida, denigrada, es una lucha que tenemos que continuar como sociedad hasta que impere el respeto por todas las personas que habitamos en México. La violencia contra las mujeres no ha podido ser abatida y sigue persistiendo en los espacios públicos o privados. Esta terrible situación aqueja a una gran cantidad de mujeres y a sus familias. Así nos refieren las cifras en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2016, que señalan que en nuestro país el 66.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más entrevistadas reconocieron haber sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. No podemos como sociedad seguir tolerando la violencia en los espacios privados, mejor conocida como violencia doméstica o de pareja. Estas conductas deben ser reconocidas como un problema social, el cual debe ser atendido aún y cuando se ejercen en espacios privados, por lo que son necesarios mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y el pleno goce de los derechos a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, en todas sus formas y modalidades, de tal forma que se garantice su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Esta ley, sin embargo, no consideró que uno de los principales mecanismos para atender a las mujeres víctimas de violencia es su acceso a refugios seguros, que les permitan librar el momento tan difícil que están viviendo. Los refugios son una alternativa para que las mujeres y sus hijos puedan contar con seguridad y acompañamiento que les permita acabar con las circunstancias que tienen con estos episodios de violencia. El objetivo de los refugios es prevenir que los episodios de violencia sigan, tratar de sanar y revertir los daños causados por ellos. Asimismo, permitirían la transformación de la condición de las víctimas que tienen las mujeres que han sido objeto de violencia a ser sobrevivientes, fortaleciendo su autonomía para que permitan lograr su empoderamiento. Esta iniciativa tiene por objeto ampliar el periodo de estancias de las víctimas en los refugios, así como garantizar desde una perspectiva de género que puedan ofrecerse servicios de fácil acceso a las mujeres que han podido acceder a estas medidas precautorias. Por ello, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social se solidariza con las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus modalidades y expresiones, al tiempo que les extendemos nuestro compromiso de seguir luchando como legisladoras para seguir creando condiciones que nos lleven a una mayor equidad para lograr mejores condiciones de vida para todas y todos los que habitamos en este país. Gracias, senadora Cecil de León.